Repárame Pieza a pieza, parte a parte de Dios Prepárame, quiero ser tu siervo fielo mi Señor No me dejes como estoy, con tu toque de pintor Da mi vida a tu color Lávame, el pecado me ha ensuciado Dios, tú límpiame Se ha averiado el motor de mi pasión Se dañó la suspensión Hasta casi me choqué Por no seguir tu instrucción Me has traído a tu taller Me compones con tu bien Con amor tú me restauras Cuando quebrado yo estaba Me reparas otra vez Fréndame Cuando quieras acelerarme en voz de otro Dios Cuando las fuerzas me falten Lléname De combustible de tu amor Falta en mi corazón Para caminar Señor Calíbrame La ruta ya he perdido Dios, tú cúrame Esta vez salí herido por mi error Por no obedecer tu voz El timón ya se apelló Dame de tu dirección Tú, me has traído a tu taller Me compones con tu bien Con amor tú me restauras Cuando quebrado yo estaba Me reparas otra vez Paso a paso tú me tomas Me haces útil otra vez Beso a beso tú me amas Me perdonas Me abrazas Y otra vez me haces volver Por no obedecer tu voz Por no obedecer tu voz Me has traído a tu taller Me has traído a tu taller Me compones con tu bien Con amor tú me restauras Cuando quebrado yo estaba Cuando quebrado yo estaba Me reparas otra vez Paso a paso tú me tomas Paso a paso tú me tomas Me haces útil otra vez No me haces útil otra vez Beso a beso tú me amas Me perdonas, me abrazas y otra vez me haces volver Me reparas otra vez y otra vez me haces volver Me reparas otra vez